Vamos, lo tenemos a Joseca, lo tenemos a Joseca, buen día, hola Joseca, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andás? Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Cuánta alegría, qué bueno. Y acá se transmite, ¿sabés? Aquí en Abu Dhabi, ¿sabés qué? Hay una temperatura y una brisita encantadora. Acá estamos con Nicolás Lanza, con Julián Pintos, en este el entrenamiento de la selección uruguaya Puertas Abiertas. Ya están los jugadores en cancha y ya todo el trabajo para realizar por parte de Diego Alonso y su cuerpo técnico. Hubo pasarela, pasillo y algún golpecito para el profe Ortega que volvió. Y ahí lo tienen a Ortega justamente en este momento, dando las indicaciones pertinentes. Digamos que es el primer día que están los 26 jugadores citados por Diego Alonso. Podemos decir en cancha 25, ya sabemos la situación de Ronald Araujo, ¿no? Que fue intervenido, pero que ha puesto muchísima voluntad y que de hecho lo acompañan dos fisioterapeutas, dos recuperadores del Barcelona, para que pueda llegar en tiempo y forma y para que pueda estar con la selección el día del debut, el 24, ante la selección de Corea del Sur. Están todos en cancha, se ha dispuesto por parte del entrenador además que sea el primero o la primera de las prácticas que podamos ver los medios, que sea de puertas abiertas. E imagínense que aquí en lo táctico, en lo estratégico de sistema, poco vamos a poder sacar o concluir. Pero sí, cosas interesantes, ¿no? Por el problema o por la necesidad de llegar con salud futbolística y porque vamos a ver, por ejemplo, la situación de Eddie Cavani, que tenía su tobillo inflamado pero que llegó de buena manera. La inactividad que ha acompañado a Diego Odín los últimos meses, pero jugó los últimos dos partidos en Vélez y para saber cómo está. En fin, un montón de situaciones que se dan en esta selección que son nuevas. El caso también de José Luis Rodríguez, del Pumita, que tuvo mucha experiencia a nivel juvenil en selecciones nacionales, pero que nunca tuvo oportunidad de estar en un plantel de la selección mayor y hoy le toca, como Guillermo Varela, ¿no? Que sin haber jugado un partido de clasificatorias, será su segundo mundial. Algunas de las curiosidades que podemos presentar en función de una selección que está capacitada y pronta para jugar el campeonato del mundo y que comenzará enfrentando a la selección de Corea del Sur, como les contaba, para después jugar en el grupo ante Portugal y la selección de Ghana, compañeros. José Kat, mientras te enfocábamos a ti, veíamos público presente, hay bastante gente mirando la práctica. Mirá, 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 te escucharon, te escucharon y aplauden, a propósito del público presente. Sí, hay varias camisetas además de Uruguay. Y en realidad, vos sabés que acá, en Abu Dhabi, la gente miratí, no ha sentido como propio el campeonato del mundo. De hecho, está Uruguay y también está Argentina. Y ni siquiera con Messi ves tanto fervor como suele haber en cada uno de los lugares que hay una selección de fútbol, ¿no? El fútbol es universal, aquí también llega, pero yo creo que como no se llevan mucho con sus primos, con los cataríes, a veces pasa eso y acá no hay todavía ambiente mundialista, si allá enfrente en Doha. Pero esa persona que está ahí, que esas personas que gritan y demás, son uruguayos, son de allí, ¿pudiste charlar o sabés? Vos sabés que sí, en general hay varios uruguayos porque pudimos estar con ellos. Esto es muy, muy, muy largo. Ahora te cuento de la Universidad de Nueva York donde está entrenándose Uruguay. Y como escucharás, hay un grito de vamos nosotros o hay gritos personales a Suárez, a Cavani, se dan por uruguayos y que andan por acá. Que no son muchos, ¿eh? Y también muchos curiosos o algunos curiosos que los vemos y que también están entrevelados. No es mucha la gente que hay, convengamos, pero sí en relación a lo que hemos visto cerca, por ejemplo, del Hyatt Park, donde se hospeda Uruguay, que es un hotel fabuloso, y en este caso, la posibilidad de ver a los jugadores y también un entrenamiento a puertas abiertas ha determinado la llegada de público. Claro. Decías vos, el único que está trabajando diferenciado por ahora es Araujo. ¿Cómo ves al resto del grupo, José K.? No, la verdad que muy bien, digamos. Viste que se da una particularidad en este campeonato del mundo, no solo por la temperatura más alta en la que se va a jugar, a excepción del Mundial de Estados Unidos en el 94, sino también porque se juega en esta fecha. Eso que determina. En junio, los planteles, los jugadores, llegan de pretemporada, es decir, llegan prácticamente sin rodaje. Sin embargo, acá, en esta oportunidad, jugándola a fin de año, hay jugadores que ya jugaron 15 partidos. Y hay otros, los de Europa, que jugaron más de 20. Entonces, eso te cambia el juego, ¿no? Las transiciones, la presión. Es otra porque el físico ya está un poquito más adaptado. Por otro lado, que le hayan dado el Mundial a Qatar por allá por 2010, implicó que la UEFA dijo, no, no, yo no quiero que juegues en noviembre y diciembre, porque es cuando mis campeonatos están más arriba. Dice, bueno, si vos jugás a fin de año, yo lo que voy a hacer es ponerte juegos, partidos, hasta el último día. Y así fue, en España, por ejemplo, hubo tres días de recuperación entre partido y partido. Eso no es bueno para el mayor de los espectáculos de un juego, que en este caso, en fútbol, se trata de un campeonato del mundo. Bueno, de hecho, ¿cuánto hace que no teníamos, a nivel mundial, digo, no, a nivel de todas las selecciones, tantos jugadores lesionados, o con alguna molestia, o en recuperación, o trabajando diferenciados, no solamente en Uruguay, sino en el resto de las selecciones? Por supuesto, por supuesto, y bueno, de sobra, fíjate que llega a Uruguay, con una de sus figuras, como es Ronald Araujo, dudando si va a poder llegar en tiempo y forma, y el rival, Corea del Sur, llega con Son, el coreano, que es la figura de su selección, el destacado, el más importante, también, ¿no?, habiendo sido intervenido, y en duda, a propósito de si podrá o no estar a la orden ese 24 cuando esté debutando la selección uruguaya. O sea, ni qué hablar si miramos otros planteles, ¿no? Porque, por ejemplo, Francia, campeón del mundo, y que era en su momento uno de los favoritos, ahora está muy mal. Pero, claro, ¿cómo no estar mal si le toca? Como bajas, nada menos que a Pogba y a Canté. Es decir, no van a poder estar, no van a poder jugar, y lo sienten cada una de las selecciones, y seguimos repasando, seguimos encontrando ausencias por lo que contaba anteriormente. Claro. José K., ¿cuándo es que viaja la selección a Doha? ¿Y si después del partido se regresan de nuevo a Abu Dhabi? ¿Es la sede ahí? No, 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 no. No, ellos se van a, o sea, se preparan acá, y después viajan a Doha el 19, el próximo sábado, y ya ahí se quedan en Doha, ¿no? Porque Uruguay va a estar jugando el 24, el 28, y después el 2 de septiembre, ¿no? Esos son los tres partidos de grupo que esperemos Uruguay pueda superar para meterse en octavos de final. Recordá que el Campeonato del Mundo está comenzando el 20, pero va hasta el 18 de diciembre, es decir, en 28 partidos, en 28 días se juegan 64 partidos, ¿no? Es apretadito, y eso no te permite tanto viajar. Bueno, lo bueno que tiene este Campeonato del Mundo, en referencia a los que me ha tocado estar, claro, está todo concentrado en una ciudad chiquitita, que es como yo, yo qué sé, como Durazno, suponete, ¿no? Entonces, ahí está todo, el estadio más lejano queda a 50 kilómetros uno del otro. Esto, imaginate que en Rusia y en Brasil era impensado, fueron estadios, campeonatos del mundo por los estadios y por la distancia prácticamente, bueno, de un continente entero. Acaba de ser de una ciudad, y es la primera vez que un Campeonato Mundial se está concentrando en una sola ciudad, ¿no? Porque las ciudades se les entregan o se les dan como sede a los Juegos Olímpicos, pero los Campeonatos del Mundo los organizan los países. Entonces, coincide que al haberse, al haber Qatar ganado, entre comillas, la posibilidad de hacer el Mundial, bueno, todo se va a jugar en su capital, que es la que tiene las mayores posibilidades, edilicias, de estadios, logísticas y demás. Es algo sorprendente, ¿no? Claro. Lo que son estos países en ese sentido, para albergar el Campeonato del Mundo. ¿Cómo la llevás gastronómicamente? ¿Cómo venís? ¿Te estás cuidando? ¿Cómo va el picante? No, no, pero vos sabés que, digamos, es muy difícil. Vos imaginate que vivimos 48 horas en 24, porque son 7 horas la diferencia aquí en los Emiratos Árabes. En Qatar son 6. Pero entonces, ya esta hora ya se fue el sol, ¿no? Y por ahí, en Uruguay, mirá la hora que estamos, ¿no? No es sencillo y para comer y para dormir tenés un ratito. Vamos a entendernos, con una felicidad increíble, ¿no? Hay veces que el destino se encapricha o que el fútbol te da esa chance de dar de punta una pelota fugaz y mandarte por ahí. Y eso se disfruta, por supuesto, ¿no? Sin duda que sí. Joseca, muchísimas gracias por este contacto. Gran trabajo vos, Nico, Juli. Beso grande a los tres. Abrazo. Bueno, es un placer para nosotros siempre contar con esa buena onda contagiosa, porque los miramos siempre y porque ser parte de ustedes, bueno, es un saludito al alma, ¿no? Un corazón más grande. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden siempre. Qué divino. Beso acá, está acá, Amanda, también. A la luz. La luz está ahí con... A la luz, Juli. Beso grande. Chau, chau.